no la gente en un vídeo nuevo para el canal en la verdad que quería informarles de que vamos a hacer un sorteo de 100 modiadas y 100 modiadas puede ser morada legendaria quien sabe pero no lo voy a decir que moradas porque perdería la que no puede ser una de estas moriadas donde elementos o pues en este de las muellas que tengo yo para castear o puede ser muy adelante calabazas masamunes y están mediante enterradoras quien sabe gente pero queréis informarles de que hay un sorteo también activo de 200 a 130 pueden ir a verlo lo subí recién bueno lo resubí porque ya había subido pero no tenía tanto apoyo así que lo volví a subir y pueden ir a verlo la verdad gente el link lo voy a dejar en la descripción cuáles son los requisitos para este sorteo de 100 modiadas suscribirse a mi canal, dejar su like, apoyarme como creador mario y mandarme fotos por insta y aparte unirse a la comunidad de play si no es un de play de problema la comunidad no importa si no es un de play ya la cosa es que son para los de play la comunidad se llama mario tradio y se pueden unir y nada gente si pueden comentar también un comentario positivo porque sería un requisito importante para ver si están participando o no porque si no ponen un comentario no puedo ver si participan o no participan bueno el único que quería decirle gente participen en los dos sorteos el otro sorteo de las 200 armas los requisitos también están en la descripción del otro vídeo lo voy a dejar en la descripción el link del vídeo de las 200 armas que ya quedan sólo 20 likes y empezamos con los ganadores no olviden comentar en ese vídeo porque ahí fue un comentario y sólo hay 11 y esos 12 no sé amigos tengo que sacar como ya llegan ahora entonces eso llegan ahora y yo lo dejo ahí pero bueno ya ehm eh no olvido que llegue la gente suscríbanse a los requisitos y que quieran hacer un comentario positivo muy importante porque si no lo haces y nos vemos en la próxima, bye bye